¡Mierda! Hola, muy buenas. La cantinela de que ya no queda dinero para mantener el estado del bienestar, al menos como lo conocíamos, parece ser una verdad irrevocable según nuestros políticos. Bueno, si aceptamos esto, también tienen que aceptar ellos que tampoco queda dinero para mantener sus privilegios, porque en muchos casos son insolidarios y antisociales. Pongamos, por ejemplo, el Senado. El Senado es lo que hacemos todos si nos tomamos una tortilla de la francesa y un plátano a las 10 de la noche. Pero además de eso es la Cámara Alta. ¿Y está llena de senadores? Bueno, pues algunos de ellos forman parte de una comisión que se llama Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se ha reunido una vez en el año 2013. De hecho, desde que empezó esta legislatura solamente se ha reunido una vez en el... No, no, en el año 2013 ninguna. Una, se reunió una vez en el año 2012, el 24 de enero, que fue el día que se formó, y no se han vuelto a reunir. Pero eso sí, mes a mes, su presidente y los secretarios y adjuntos siguen cobrando, los portavoces siguen cobrando su extra. En caso del presidente, Pío García Escudero, 1.431,32 euros. En el caso de los secretarios y portavoces, 697,64 euros. Esto es muy ejemplarizante. Casos como este, señoras y señores, son los que hacen que cada vez exista un mayor vínculo entre los políticos y los contribuyentes, entre los políticos y los ciudadanos. Porque el vínculo no siempre es bueno, aunque pueda parecerlo a priori. Por ejemplo, existe un vínculo entre los piojos y las cabezas de nuestros hijos. Existe un vínculo entre una botella y el café con leche. Existe un vínculo entre Montoro y los contribuyentes. Existe un vínculo entre la sentencia del caso Malaya y la indignación. ¿Ven ustedes? Como no siempre un vínculo es bueno. En fin, bueno, vamos a hablar con un señor que dice que vio tomar una decisión tajante y sin titubear y muy trascendente a un senador. Cuéntenos usted, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo lo vivió usted? Pues yo estaba tomando un café en un bar cercano al Senado y coincidí con tres senadores. Y uno de ellos, que le conozco yo porque le he visto muchas veces por aquí, es de la Comisión de Nombramientos. Y entonces tomó una decisión, sin titubear, que dije yo, este tío los tiene bien plantados. ¿Y cuál fue? ¿Cómo fue? Pues estaban discutiendo entre los tres que si compensaba ir a comer a casa, que si no, que si tal, que si cual, no se decidían. Y entonces él dio un golpe en la barra y dijo, a tomar por culo, comemos en un restaurante que fue yo el otro día, que está aquí al lado, que pone unas gambas impresionantes, yo pago. Bueno, pero eso también, eso no es, no sé. Pues que yo creo que la gente tiene que ser así, porque al final empiezas que sí, que no, que si tal, que si leche, que si no sé qué, se te echa la hora encima, te has tomado seis cañas, no has comido y te vas a casa con la caraja y sin comer. Pues es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós. Y para ello me gustaría dedicar a todos los senadores de este país, de nuestra querida España, una letra de Soleá, de Triana, muy bonita, pero recitada, que dice así. De las cosas más ocultas, el tiempo tiene la llave. A la corta o a la larga, con el tiempo, todo se sabe. La corta o a la larga, con la corta o a la larga, con la corta o a la larga.